Yo soy Carla Santacruz, tengo 30 años y yo soy enfermera de profesión y actualmente también soy voluntaria en la comunidad animalera trabajando. Tengo aproximadamente 12 años desde que inicié siendo voluntaria. Hace seis años que ya llevo la coordinación de lo que viene siendo el área de castraciones en la asociación. Yo recuerdo perfectamente el día que decidí hacer algo por ellos. Yo tenía un poco menos de 18 años cuando me di cuenta que ver animales en situación de maltrato, de abandono en las calles a mí me motivó a hacer algo. Pues no nada más ver y voltear la mirada y hacer como que no pasaba nada. Para mí sembró una semillita que implicaba motivarme para yo hacer algo y no nada más quedarme de brazos cruzados. Yo iba iniciando también mi carrera como enfermera, como estudiante de enfermería y también iba iniciando, debutando en el ámbito del voluntariado y el activismo por los animales. Entonces pues se fue dando a la par. Mi mayor satisfacción siempre ha sido y van a ser los animales. El bienestar de ellos siempre me ha motivado a mí para yo seguir haciendo lo que hago, que ya tengo bastantes años haciéndolo. El ver esas colitas moviéndose cada vez que vienen, ver que esos animalitos tienen a dueños responsables que los traen, que los cuidan, que los atienden correctamente. Para mí eso me hace siempre estar bien satisfecha con lo que estoy haciendo, motivarme a hacerlo mejor. Los momentos difíciles, bueno, sí hay. Obviamente es complicado cuando a veces no tenemos el apoyo que nosotros esperamos tanto de la sociedad o a veces incluso de las autoridades, ¿no? Entonces sí es difícil cuando a veces no tenemos ese apoyo, cuando solamente somos juzgados, somos señalados, porque no podemos alcanzar tal vez a ayudar a todos los animales porque eso es algo que es imposible. Pero aún aunque tengamos estas trabas, seguimos adelante y seguimos trabajando y nuestro trabajo se ve reflejado en cómo hemos tenido tantos años de evolución y cómo siempre se va sumando la gente. Mi papel como mujer, tanto en el área de la salud como en el área animalera, es bueno, es curioso, fíjate porque se complementa mucho el hecho de que mi profesión también es una profesión que siempre ha sido más relacionada a que lo desempeñe una mujer. Ser enfermera siempre se ha relacionado con la mujer y curiosamente el cuidado hacia los animales también siempre se ha relacionado más con la mujer porque es ese lado sensible que nos identifica siempre como mujeres. En el ámbito profesional, como enfermera, a veces es visto como una obligación más que reconocido como una profesión el hecho de cuidar a las personas. Se considera que simplemente por el hecho de ser mujer estamos obligadas a dar ese cuidado, a preocuparnos por los demás, a atender a los demás y está bien. Sin embargo, no es a veces reconocido como algo profesional. Entonces, es ahí cuando se menosprecia el valor de lo que está haciendo esa mujer al cuidar a las personas. El hecho de ser mujer en el ámbito animalero, pienso que a veces puede caer en un punto negativo porque después podemos caer como objeto de burla ante la sociedad, como la típica loca de los gatos, la loca que tiene un montón de perros y se deja de valorar lo que estamos haciendo por ellos. Mi mensaje para esa niña que me está escuchando, esa adolescente o esa mujer adulta que está viendo este video es que sigan con sus sueños, que no dejen el qué dirán o que nadie los detenga porque al final de cuentas de eso se trata esto, de que se unan más personas, de que nos unamos más mujeres y hombres también haciendo algo mejor para la sociedad, algo mejor para los animales y que podamos tener al final de cuentas un mejor mundo porque de esto se trata, de ayudar, de mejorar siempre. Lo que yo quisiera es motivar a otra chica como yo que me esté viendo que a lo mejor empieza esa inquietud por querer ayudar a los animales o por querer ser enfermera también y querer ayudar a las personas que se motiven así como a mí me motivaron otras personas en su momento.